¡Suspiraban los mismos retos! Y hoy son parte de una lluvia de flor. ¿Qué confundas nos sirve el recorre? Son espascos después del avión. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible. Del mismo dolor vendrá luego a padecer. Tal vez formaban la necesidad. Y hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la comunidad. Hasta que un día no yo para más. Quedabas esperando ecos que no volverán. Fue tanto el que rechazó. Del mismo dolor vendrá luego a padecer. ¡Suspiraban los mismos retos! ¡Suspiraban los mismos retos! ¡Suspiraban los mismos retos! ¡Suspiraban los mismos retos! Poder decir adiós. Poder decir adiós. Es crecer. Poder decir adiós. Poder decir adiós. Poder decir adiós. Gracias por ver el video.